¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos el nuevo Poco M5S un dispositivo que acaba de llegar a tierras mexicanas está muy muy bonito el teléfono y te voy a enseñar a cómo poder desbloquearlo Ese teléfono lo tenemos bloqueado por un método de patrón pero de la misma forma te sirve por si lo tienes con tu huella con tu rostro, con pin o con contraseña Muy bien, primero que nada debo de aclararte que no hay forma de recuperar ningún dispositivo si no es formateándolo si tú ya bloqueaste tu teléfono no vas a poder recuperar tu información puedes seguir utilizando tu teléfono pero como nuevo, formateado como desde un principio lo tenías de fábrica entonces ya habiendo aclarado esto que vas a perder todo vamos a continuar con el proceso tenemos que apagarlo cuando el teléfono se haya apagado tenemos que presionar la tecla de Power que al mismo tiempo es el lector de huellas y la tecla de subir volumen juntos al mismo tiempo cuando el dispositivo encienda vamos a soltar Power por si no me entendiste, primero ve como lo hago y ya después continúa conmigo presiona Power y subir volumen juntos al mismo tiempo cuando la pantalla encienda suelto Power después de unos segundos y después de que me cambie de menú suelto volumen arriba tenemos que esperar unos 3, 4, 5 segundos no es mucho lo que tenemos que esperar y ya ya cambio de menú ya puedo soltar volumen arriba y le vamos a dar clic en la opción de Wave Data le damos en Wave Data solo que lo tenemos que hacer mediante botones para poder dirigirnos hacia abajo seleccionamos con la tecla de bajar volumen y para poder seleccionar con la tecla de Power lo mismo bajamos una vez con la tecla de bajar volumen y seleccionamos con Power nos va a decir si realmente queremos formatear nuestro teléfono bajamos con volumen abajo y seleccionamos con Power ahorita el teléfono se está formateando y listo fue muy rápido casi no tenía información yo eso tarda depende cuánta información tengas vamos a seleccionar con Power vamos a seleccionar con Power en Reboot y seleccionamos con Power reiniciar sistema y listo ahorita el teléfono va a tardar bastante en iniciar puesto que es la primera vez que va a iniciar el sistema o sea no es la primera vez pero después de formatearlo sí entonces pues tiene que iniciar muchos procesos tiene que hacer varias cosas ahora ojo aquí si tú no te sabías tu cuenta Google vas a tener que hacerle un proceso diferente que es cómo quitar la cuenta Google o FRP que te va a estar apareciendo aquí en la pestañita si es que no sabes hacerlo si tú sí te sabes tu cuenta Google o si nunca se la ingresaste pues no te preocupes ya está listo tu teléfono ya está desbloqueado pero si tienes la cuenta Google y no te sabes la contraseña vas a tener que quitársela con el método que te dejé ahorita solo espero unos cuantos segundos a que el teléfono pues prenda y te muestre que ya está formateado con el menú blanco o azul de inicia tu dispositivo ya de ahí solo es iniciarlo y tener acceso al dispositivo y listo como te comentaba el dispositivo ya inició ya solo tenemos que habilitar algunas cosas pero como ya te había dicho tenemos el bloqueo de la cuenta Google pues nos apareció ese candadito ya solo es cosa de botárselo y como ya te había comentado en la pestañita o aquí abajo en la descripción te va a aparecer como poder hacerlo